Bueno, haré un nuevo video. Bueno, ya lo haré. Bueno, doje a grabar. ¿Se acuerdan de ella Nintendo DS? Pues hubo una versión de DS de PVZ el 5 de mayo de 2011 y dos años después de la original, pero esta es mal en gráficos y lo supera la versión de Java. Pero no bueno, que esta versión tiene más contenido que otra versión, pero bueno, puesto 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La versión de Android de PVZ salió el 5 de mayo de 2009. Esta versión no tiene el árbol de la sabiduría, las supervivencias difíciles y etc. Pero yo juje esta versión, tengo nostalgia de esta versión, ya que esta versión conocí bien a la saga de PVZ puesto 3. ¡Suscríbete al canal! 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 El 9 de mayo del 2009 está en vez de traer más jugabilidad reduce la jugabilidad, no le da puzles o minijuegos ya que están descartados. Esta versión puede ser una mala versión, pero uno sacar una sonrisa a alguien puesto 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!